Hola que tal estimados y estimadas naricillas bienvenidos de nuevo a un vídeo nuevo Hoy os traigo una review de un perfume que me conquistó hace tiempo Bueno ya sabéis que hice como un vídeo con el set de descubrimiento de los perfumes de Teo Cabanel Que os voy a dejar por aquí arriba para que lo podáis ver En el cual pues hacía un repaso a todos los perfumes de esta famosa marca de perfumería francesa Y decidía pues como mis favoritos Bueno finalmente en el número 1 en la primera posición quedó este perfume que se llama Alain de Teo Cabanel evidentemente Y el cual pues os presento aquí en exclusiva en una review un poquito pues más extensa Como siempre vamos a comenzar haciendo un repaso a su hermoso packaging y a su envase Y después ahondaremos un poquito más en esas sensaciones que a mi me otorga este perfume Y sus notas más principales o las que yo puedo intuir Como veis es una caja rectangular cuadrada de líneas muy sobrias La plaquita de aquí realmente es como metálica y está pegada Y se eleva de esta forma con lo cual se deja ver lo que es un ribete de una cinta en un color azul marino Super super bonita Debajo de la caja es donde vienen las especificaciones del producto Y aquí también en el borde serigrafiado la cantidad del perfume Vale la cantidad en mililitros y centilitros Bueno pues lo dejamos así abiertito Y podemos extraer este perfume tan maravilloso Del cual pues vamos a ver que es un envase totalmente creo que es metálico Y en tono un dorado muy muy intenso Un dorado bastante fuerte Con unos toques pues como veis muy bonitos en tonos azules, naranjas, fucsias Que nos inspiran mucho a la cultura mexicana De hecho está inspirado en la cultura mexicana El taponcito que tiene excelente calidad Muy pesadito Vale y con su cinta también ese ribete azul marino precioso Que le da un toque pues bastante más elegante La verdad que el frasco es una belleza Queda espectacular en cualquier rincón Donde lo pongas Y bueno vamos a ver el contenido de la caja Porque trae más cositas Bueno pues simplemente dentro de la caja Nos viene un pequeño Una pequeña libretita Un pequeño libreto De pues un poco la historia de Teo Cabanel Y bueno pues también Pues si queréis hacer un envío Pero esto ya solamente desde Francia Pues con vuestra opinión y demás Ahora si vamos a ver el perfume Que belleza verdad chicas, chicos La verdad que este perfume Es que es espectacular Llama muchísimo la atención su envase Y es que nos indica un poco modernidad Lujo Como exotismo ¿Verdad? La verdad que es precioso Y a mí me enamoro Sin saber cómo era el contenido Solo por verlo en fotografías y demás La verdad que me enamoro solo así Lo realmente importante está en el interior Que es esta fragancia Que es este perfume Que vamos a probar ahora mismo Y que yo puedo catalogar directamente Como un perfume Ambarado Amaderado Es un cálido especiado Muy bonito Que tiene unas notas atalcadas Que lo hacen pues como limpio Femenino Avainillado Para darle ese toque un poquito más dulce Pero sin ser empalagoso Con notas florales amarillas Blancas Y un tanto verde Un tanto verde Pero como muy 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 lejano Un verde muy muy lejano Ya os digo que a mí La sensación principal de este perfume Es una sensación cálida Es una sensación de abrazo Es una sensación de sentirte cozy Es un perfume totalmente tarde de otoño Con una manta Con la lluvia en la ventana Es esa sensación de sentirte bien De sentirte a gusto Acompañada de un aroma Que te envuelve Y que te hace sentir cómoda Que te hace sentir sexy Porque tiene ese punto Ambarado Avainillado Y floral Que es femenino Pero que además es un tanto exótico Y es lo que le da ese toque sexy No a la fragancia Este perfume es un sueño La verdad es que es un perfume Que creo que a todo el mundo Que le gusten los perfumes ambarados Los perfumes cálidos Y con tendencia otoñal Les va a encantar Dicen claramente Que es un perfume Como más Tirándolo femenino Pero perfectamente Lo puede utilizar Un hombre ¿Por qué no? A pesar de llevar unas notas De florales blancas Que puede parecer Que le da ese toque femenino Pero para nada Lo ve bastante También unisex Exquisito Desde su inicio Hasta su secado En él encontramos Una salida Como más fresca Y más tropical Porque tenemos Ylang ylang Tenemos bergamota Y luego cuando evoluciona Hacia su corazón Nos encontramos Esas notas Pues un poco más atalcadas Un poquito más florales Como por ejemplo El jazmín El naranjo La rosa Pero como va acompañada Con un poquito de pimienta Pues lo hace unisex No lo hace excesivamente floral Entonces es maravilloso Acaba unas horitas Como cuatro Tres, cuatro horitas Es cuando yo percibo De verdad Sus notas de fondo Más sensuales Como el sándalo El patchouli La vainilla Un poquito de iris Que sigue dándole Ese toque limpio Atalcado Pero sexy Y el benjui Que le da Un toque resinoso Amaderado Un cálido Especiado Que me encanta Así que No podéis dejar De pasar la oportunidad De probar Este perfumazo Alain Uno de mis favoritos De Teo Cabanel Tengo otros muchos Como Egoa Que me encantó Que me fascinó Pero ese lo voy a dejar Para verano Y bueno Darle una oportunidad A este perfume Tenéis que probarlo Tenéis ahora a vuestra disposición También los sets De descubrimiento Que son maravillosos Para adentrarse En este mundo De las fragancias Nicho Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Muchísimas gracias Por haber entrado Y haber disfrutado Este ratito conmigo Así que nos vemos En próximos vídeos Muchísimas gracias Si os quiere Y hasta pronto Chao